Creo que tengo dolor en el pie, pero en realidad no está en ningún sitio, sino que en M1 el correlato físico está socialmente localizado para que la experiencia fenomenológica del dolor sea M2. Sí, 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 no, yo estaba simplemente formulando la duda que se podría formular sobre que los dolores sean una espacidad de los pies, no lo podía decir. Vaya, el hecho de que podamos localizar ilustricamente nuestros dolores en partes del cuerpo, digo, que no hay por qué decir que el dolor sea sobre el discurso, que le interesa a alguien que dice eso, pero por lo menos hay una clase de oraciones que usamos que tienen que ver con la localización del dolor. Esto es el considerado que hay generalmente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, lo que dice el argumento de Rice es que en esas oraciones de localización del dolor, cuando tú dices que el dolor está en el pie, la partícula M que estás encilando ahí no tiene las mismas propiedades lógicas que el M que tiene el estuche está en la mesa. Y su argumento es muy, casi gracioso, que dice, si la canica está en la caja y la caja está en la habitación, la canica está en la habitación. Pero esa especie de transactividad no se aplica cuando dices que el dolor está en el pie y yo estoy en la habitación. Si sigue que el dolor está en la habitación, pues parece ya raro sostenerlo. Entonces, el hecho de que nuestras prácticas lingüísticas ahí muestran esta diferencia, lo que muestra es que nuestros conceptos sobre la transacción espacial se aplican de manera distinta al dolor y a los objetos públicos. Y esto justificaría la conclusión de que el dolor va a distingar ya tres problemas. Y bueno, pero hay otros, hay otros, hay otros, pero es como los afectos, una conducta de acecho, es algo donde está. Claro, eso no lo puedes analizar bien. El miedo, ¿dónde está? ¿En qué pie está la pie? Pues yo creo que el criterio de bueno y es... O por ejemplo, esto es lo que se le hacía a los cartes, cuando les habla de la glándula pineal, se pasa por la glándula que ya tenemos sentido, o por ejemplo, el patriotismo, o el... Claro, claro. Y tú decir, me duele la cuera con el sexto de aquí, bueno. Claro. Y fíjate que bueno, dice que antes espaciales y temporales, se produce radicalmente. Claro, claro. Pero dice que la dimensión que importa es la temporal, se ha ponido más en peso ahí. Sobre todo el artículo de materia. Claro, pero el artículo de materia. Dice, antes temporal y espacial. Y hay otras propiedades que bueno, menciona, pero quizá podríamos definir el criterio de... Digo, quizá podríamos definir el criterio de uno para separar el M2 sin M1, sino que hay otras propiedades peculiares de los objetos de M2 que revisa Gakon también, que son la pegacidad, y luego un aspecto humanitario. Claro, la pegacidad quiere decir que el dolor que siento yo en el gini, te lo puedes transmitir. No lo puedes... No lo puedes... De hecho, te das espacias. Claro, claro. No lo puedes. Claro. De hecho, uno describe esta situación de muy... No, digo, aquí, con lo de la esfera. Dice que es una situación como topológica de una esfera antes... Sí, eso es todo lo afina mucho en lo que es fundamental. Para demostrar que M2 es materia, efectivamente, es decir, que cumple con la idea de partes extra partes, de discontinuidad. Dice que hay dos clases de discontinuidad. Entre los propios... Entre las propias experiencias fenomenológicas, que siempre es lo mismo dolor que amor que patroquismo, y entre esas mismas experiencias fenomenológicas, entre dos sujetos. Claro, claro. Entre dentro y fuera. Sí, bueno, pues que eso es otra propiedad que viene en los primeros. Y luego, otra, que creo que se estudia estudiante, que es una de... No sé qué nombre da, pero... Es que son, desde un punto de vista psicológico, peculiares. Dolores, picores... No sé si los afectos, como el paratroctínico que estás haciendo tú, se le aplica eso también. Pero una peculiaridad que tienen los dolores es que, si tú tienes un dolor, no tiene sentido dudar de que lo tienes. Tiene sentido dudar de si la causa de tu dolor realmente está ahí, o si es una cosa como el número fantasma o algo así. Y tiene sentido dudar acerca de si... Bueno, no, eso es simplemente lo que tiene sentido dudar. Hay gente que tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, pero que... Sienten dolor cuando no hay ninguna... Ah, y que no siente ese dolor cuando, que parece mucho más grave, cuando se están quemando algo así. Entonces, tú puedes dudar de... Si te están... Si te estás metiendo la mano en una feridora o no. Pues supongo que estás haciendo... Yo no sé. Estás bajo una deleta de toda una droga, lo estás alucinando. Pero no puedes dudar. Si tienes dudarlo... Si tienes dudarlo... La duda ya se quedó. Claro. Bueno, ya es otra cosa que pasa con el dolor. Pero lo que quería decir es que, que tengas dolor raro, eso no tiene sentido de dudarlo. Entonces, son, desde el punto de vista psicológico, como... No sé si decir que son ciertos o que son... Tiene una peculiaridad de certeza, por lo menos. Es decir, si alguien dice que me duele, no tiene sentido que yo te diga... Ah, pero realmente te duele. Claro. No, es que, no tiene sentido de... Es que, epistemológicamente. Claro. Lógicamente, eso lo que demuestra son materiales. ¿Sabes? Esa es una conclusión que me ha enseñado el carizador. Y yo creo que aquí hay una aplicación en lo que pasa, que este debate ya se puede provocar muchísimo. Es el acuerdo de conocimiento. Vale. Si, si Alberto, Lucas... Si, si... Si, si... Si, siaporezcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcomzcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcozcoz Y luego, en la opción 123, en el asterisco, en el parámetro 116, abajo de todo, hablaría de que... Bueno, el caso es que si las verdades acerca de la opción de la materia, que se establecerían mediante las relaciones lógicas entre las ideas de la opción de la materia y el segundo, si los objetos que constituyen el conjunto del primer fenomenalidad son ajenos a la conciencia, en el diccionario de la democracia sierra, por ejemplo, se establece un caso en el que se aplican otras fenomenalidad a las verdades, no solo a las matemáticas, que sintiendo que se establece mediante una relación entre el primero y el segundo, sino otras verdades como puede ser la verdad acerca de quién fue Julio César, por ejemplo. ¿Es Julio César como objeto? Ya no es real, o sea, ya no existe. Mientras que si es real, la proposición acerca de quién fue Julio César. No veo que haya un objeto que participe de los tres géneros materiales. Veo, más que una disofección, una separación. O sea, hay una confusión. Hay una manifestación confusión. Y no sé cómo corregirlo. Yo diría que no todos tienen, o sea, no todos los objetos, a lo mejor antes nos preguntamos y pareció eso, pero no todos los objetos involucran los tres géneros de materialidad del mismo modo. De hecho, creo que en el fragmento que tú citaste antes, este no lo encuentro, vine a decir algo así como el hecho de que haya determinadas entidades que caen solamente en algunos géneros y en otros no haya suficiente como para que las líneas de historias entre los distintos géneros sean lo bastante significativas. Yo diría que, no sé qué pensáis, pero yo diría que no... Pero eso sería un formalismo. Un formalismo homigerélico y homigerélico. Yo creo que los formalismos se pueden dar en la representación pero no en el ejercicio. Claro, sí, sí, analíticamente. Yo creo que de facto no puedes decir aquí hay M3 pero no hay M2. O sea, no se puede hacer. Claro, claro. Lo que puedes decir es, o sea, Julio César no existe más... Julio César lo dice, no sé, donde lo estoy buscando no lo encuentro. Julio César es una idea de todo lo que es M3. Pero tiene, por supuesto, unos componentes M2 que no se confunden con la idea M3 de César, que son su decisión, por ejemplo, que quizá es Rubicón. Pero también hay, sobre todo, unos componentes M1 que son las reliquias y los relatos de los que se reconstruye quién es César. Por ejemplo, el documento que es la palabra de Alcánez. Sí. Sí, sí, sí. Lo que yo soy de acuerdo es el concepto diferente. Es que es un corredorio. La cuestión es que eso es Lillia, no son César. Entonces, eso es lo que pertenece a mí mismo. Bueno, César también pertenece a mí mismo. Pero la idea de que los objetos tienen como aspectos que pertenecen a distintos géneros, si nos formamos con claridad, creo que es algo que es verdadero, porque los que hemos puesto son bastante claros. Por ejemplo, el estuche que puso Sergio antes, el estuche pertenece... La manera que va a trasformular el ejemplo va a traicionar que ya no tienes que ir de acuerdo con lo que dices, pero... El estuche pertenece a mí mismo. Bueno, eso pertenece a mí mismo. El concepto estuche M3. Bueno, me gusta más lo de las distancias. La longitud del estuche pertenece a M3. Y las representaciones que haces con el estuche, cuando haces operaciones con el estuche, pertenecen a M2, vale. Lo que pasa es que las representaciones que tienes cuando operas con el estuche, no son el estuche. Y la distancia, la longitud del estuche, no se le escuche. Lo que pertenece a mí mismo que a M3 es la longitud del estuche, pero no es el estuche. Entonces, claro que evidentemente que para un objeto de uno va a haber una descripción de ese objeto en la que vas a tener que apelar a la realidad estética, en el mismo número, principalmente. Pero eso no quiere decir que esos números sean el objeto descrito. Entonces, me parece que esa es la distinción fundamental que hay que hacer para evitar la idea de que el estuche pertenece a la vez a los tres géneros. El estuche pertenece a M1. No pertenece a M3. Lo que pertenece a M3 son... Los estuches son los diferentes géneros. No puedo hablar en el estuche. No puedo hablar en el estuche. Es lo que yo creo que la clave es de que se puede disociar, se puede hablar en distintos planos. Es como los tres ejes del espacio. Uno no los puede disparar, no puedes arrancar el ejército. Oye, puedes hacer una perpendicular. Y entonces, estas son independientes. Y en cuanto te hagas, son independientes. No, son perpendiculares. Son el género. O sea, tres ejes independientes. Uno ponía una metáfora musical. No recuerdo lo que sea. Los ensayos son otras en el sitio. Decía, cuando tú tocas una nota en el piano, tocas esa nota. Pero al mismo tiempo, produces unos armónicos de otras notas que están al lado. Entonces, tú puedes, cuando hablas del estuche como estroma, donde están simultáneamente los tres géneros, tú puedes analíticamente disociarlo y pulsar la nota de M1, pero al mismo tiempo no puedes copiar los armónicos M2 y M3 que lo están circundando. Yo creo que esa metáfora os pone un poco algunos aspectos de... O sea, me parece una metáfora muy buena, porque recalga esto de los aspectos. O sea, podemos decir, los armónicos son la nota fundamental como los aspectos son al estuche de M1. Digo, la ley es que de la misma manera que no identificamos la nota con sus armónicos, o no identificamos la nota fundamental con sus armónicos, quizá se podría problematizar un poco. Pero no identificamos la frecuencia de la nota fundamental con sus armónicos, no identificamos tampoco el estuche con sus aspectos que nos pertenecen al género M1. Entonces, yo creo que aquí es una cuestión de identidad, sencillamente. O sea, yo lo que estoy proponiendo es que no deberíamos identificar el estuche, o de todo el edificio, o la bomba tónica, lo que sea, con aquellos aspectos que pertenecen a nuestros géneros que están involucrados en la descripción de ese objeto. Y yo creo que esa es una distinción bastante normal. Es decir, una cosa es que el objeto... Es que el problema de su propia estructura es que no puedes disuasarlo. Eso de que el problema de su propia estructura es que... No me la podía usar a reinar... Si no, si no, si no, si no, si no caeríamos en una percepción corporeística. O de César se halla la página de receta 2. Si no caeríamos en una percepción corporeística, donde primero subsiste siempre el cuerpo, y se desprende con una serie de claridades que reconocemos, pero como una cuestión de segundo parado. Pero, claro, entonces no habría preferencia en el material, que serían todos reivindibles al primero. Yo la verdad que simpatizo bastante con una perspectiva corporalista, la verdad, pero no tengo otro asunto. El caso es que el único que estoy diciendo es que, vale, realmente va a tener que tener unas dimensiones de estuche, que no es la dimensión, que es lo único que estoy diciendo. Claro, claro, claro. Entonces tienes el estuche y puedes decir, yo creo que esto es lo que quieres decir, bueno, a la hora de presentar sus criterios, el estuche es un objeto de espacio temporal y, por tanto, es decir, por ser un objeto de espacio temporal, pertenece a la religión nueva de la maturidad. En tanto que, en tanto que no estás considerando... En tanto que es una de esas cosas que de filosofía se han usado desde siempre, nunca se ha entendido en el equipo. Bueno, pues sí, porque estás hablando en el plano, en el plano espacio temporal. Si hablas en el espacio de las dimensiones estás en el... A ver, cuando estás hablando de geometría, los tres seres que son disociables, pero son inseparables. ¿Puedes hablar del espacio quitando un eje? No, es que yo no estoy diciendo que... Puedes hablar de uno, de dos, de dos, de tres, de uno, de dos, de tres. Puedes hablar de... No, de dos, de dos, de dos, de tres. Te digo que tienes que poner diferencial entre la... Estamos diferenciados, por eso lo llamamos uno de dos, de tres. Y también, además, lo que digo es que lo que va a ser durante, a la hora de definir la cocción de la clasificación, es el resultado de esa distinción. Creo que hay entonces al desacuerdo. Porque estamos de acuerdo que hay que hacer la distinción entre el objeto y sus dimensiones, ¿vale? Y yo lo que digo es que lo que pertenece a uno es el objeto físico y lo que pertenece a uno de tres son sus dimensiones. Entonces, ¿podemos decir que si eso no es así, un aspecto del objeto pertenece a uno de tres? Claro, como... Estas separando... A mí, por lo menos, lo que estás haciendo, por lo menos, estás pervirtiendo usos lingüísticos bastante normales en ciencia y en la imagen cotidiana. Ahora, eso se ha añadido y sirviendo, no lo sé, pero... Está claro que no es así como nos explican los objetos. No decimos... Pájame el número tres con lo que sea que me da esto. No, me dices, pájame el... O sea, tus referentes están diciendo... No, pero es el ché grande, pequeño. Sí, pero estás predicando el objeto, no estás identificando. No crees que predicar uno de tus expresiones y otra cosa es decir que sí. Lo que quiero decir, a la hora de clasificar los objetos, me parece bastante... A mí, siempre me parece que la doctrina de los tres géneros de bueno es la parte más valiosa del sistema, tal vez. Porque creo que es una distinción... O sea, creo que por lo menos denotativamente acierta en que hay una distinción importante y real entre el número tres... O sea, el número tres, el referente del término tres o del término tres, hay una distinción importante entre eso, entre un estuche y entre un dolor. Entonces, el hecho de que hay esa distinción para mí es lo que justifica tener la doctrina de los tres géneros. Entonces, lo que yo quiero decir es... ¿Qué es esa distinción? Pues, tal vez, si no es una clasificación, por lo menos es una distinción en tres clases, tres conjuntos, cuyos elementos... O sea, que no se identifiquen en sí, por lo menos. Eso, por lo menos. Es decir, que puede haber intersecciones... Es que los efectos que siempre aducís, siempre creo que se pueden interpretar, se tienen que diciendo que... A la hora de describir ese objeto, una parte de esa distinción va a ser de cenerita, otra primogenerita. Pero no muestra que el objeto pertenezca a la intersección, que lo muestra es la descripción de lo que... Bueno, pero esto es que puede hablar entre los planos. Claro, pero eso lo muestra es el objeto. Pero no muestra que la intersección de los tres géneros no sea vacío. Pero no muestra que la intersección de los tres géneros no sea vacío. Porque la intersección podría ser vacío, es decir, podría ocurrir... Esto no lo sé, tengo una distinción seguro, pero podría ocurrir que la intersección de los tres géneros no sea vacío. O bueno, mejor, más claro, y que hacen de M3, si vemos claro. Asumamos que la intersección entre M3, considerada en extensión, es vacío. Eso no impide que a la hora de describir un objeto primogenerico podamos emplear con sentido y con verdad descripciones que hablen a números. Porque en su dimensión, en una suposición, en pacífica, relativa a otros, entonces... Bueno, pues está. A ver si son los últimos con que con... Claro, pero en el hecho de que tú puedas. La presencia de... Vale, la presencia, vea, sí. Estoy dispuesto a aceptar esa manera de hablar, pero... Es que... Claro, es que tienes que... Claro, no sé si... No, no sé si puedes decir... Puedes decir que los números están presentes en el mundo físico. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Es una manera un poco que yo creo que puede... Es una manera un poco que... Está presente en el mundo de los hombres. ¿Estás bien? Claro, sí, ya está. Me estás hablando de cuentas sobre los números. Sí, 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 sí. Parece que no es una... Es una manera normal. Sí, sí, está. ¿Puedes decir que los números están presentes en el mundo de los hombres? Yo... O sea, porque creo que lo están. Yo no puedo decir que no están. O sea, el 9 cuando hablamos estamos hablando concepto del 9. Esto es un poco el 9. Es un material, ¿no? No... O sea, no hay que... Se tiene que tener una conversión mágica del lenguaje en el que lo que estamos diciendo realmente es así. Es una manera que elegimos hablar y podemos elegir otra. Y yo creo que... De hecho, yo preferiría... No hablo de... De números que están en la misma parte. Yo preferiría sencillamente hablar que los científicos... No están presentes en esta manera. A vosotros destruimos de esta manera. Pero bueno. Eso es una cuestión. Yo entiendo que se nos vaya a tiempo. Quería plantear una cosa más. Eh... Bueno... Si me diría con vosotros algo más. Eh... Que os parece el tema de... Eh... Que se llame precisamente materialidades. A mí... No sé si habéis... Hechado unos a las páginas 304, ¿ah? Eh... A final de capítulo, básicamente. Es un muy, muy importante... Yo creo que esas páginas. Porque está la teoría de cierre categoría, de alguna manera ya... Reflunculada, ¿sí? Sí. Claro, dice... Eh... En las páginas 304, ¿no? Empieza... Se plantea. Dice... Bueno, ¿con qué llamar materialidades a estos tres géneros? ¿No? En materia... En la tradición filosófica... No se les haya llamado materia. ¿No? Eh... Se les ha llamado materia... Dice... Bueno... Estoy hablando de materia... Más o menos... Eh... A... A... Adelés... Es del físico-corpóreo. ¿No? Y entonces, dice... En realidad... Red идеing a materia... A... A los que se llaman de uno, se... Eh... Habría dos prejuicios. O bien el prejuicio... Espiritualista... En el cual... Hay la distinción, entre espíritu... Y materia... ¿No? ¿O bien... Eh... El prejuicio... un material establecido, en el cual solo existe M1. Y entonces aquí me parecen muy importantes estas páginas porque destruye de alguna manera el cartesianismo a Descartes, cuando habla de que el concepto de materia no hay que vincularlo unívocamente o biunívocamente a la cantidad. O sea, para Descartes la resistencia, la rescómitas, son las dos sustancias que distingue aparte de ellos. La resistencia se caracteriza, se puede caracterizar, se puede definir por la cantidad. Pero aquí bueno, estaría diciendo, no se sucede a Descartes, pero bueno, es el cartesianismo en cualquier caso, que Descartes estaría hablando de supersticios precisamente espiritualistas. Rescómitas, resistencia, rescómitas en el espíritu, resistencia es la cantidad. Entonces lo que está haciendo aquí, bueno, es de unas páginas muy importantes, en las que desliga el concepto de cantidad y de materia. Y entonces, de alguna manera está sugiriendo qué tipo de ciencias habría. Habla, se puede distinguir la artística, la geometría, la geometría objetiva, incluso. También la física, el circuito diferencial, y no se llama la ciencia más. Y ahí tenéis la districción, que luego en los capítulos posteriores habla de identidad sintética, y de alguna manera se ve que ya las ideas de cierre categorial están de aquí, o de alguna manera están aquí, prefiguradas. Entonces, bueno, me gustaría hasta me sacar a este tema que hace importante, de si vosotros también veis aquí un poco la... ¿Qué os parece esto de que la materia se lide a la cantidad? Pues, si os parece bien, si os parece satisfactoria, la respuesta del bueno de que no, de que la materia y la cantidad no siempre tienen que ir unidas, por ejemplo. Y bueno, y además, lo que es importante porque es que eso es lo que da paso a la teoría de la categoría, precisamente. Cuando se propone bueno distinguir materia de la cantidad, es lo que encuentra él los criterios para, precisamente, una TVA. Es una de las mayores logros que me gusta aún. Si no lo reconoces, es una TVA de la ciencia. De hecho, en esa parte que estás mencionando, lo que llaman, para una doctrina autológica de la cantidad y la cualidad, eso es un mini tratado de la teoría de la ciencia. De hecho, es un mini tratado de teoría de la mentalización fundamental. O sea, eso es una cosa que es común a la teoría de la ciencia de la teoría, pero si es que eso es la teoría de la ciencia de la teoría, o parte de ella, es común con la teoría de la ciencia más típica. De la página 306 a la 321. La mención a Descartes está en la 308. Sí. Se trata de colaborar a resolver estos cuábolos cartesianos, mostrando que la cantidad no puede ser autológicamente considerada por la ciencia de la materia. O sea, bajo los dos quiere ir a por Descartes, porque pensar es que es algo claro. Es que esto de que les vaya más material al B2 y B3 es un prejuicio cartesiano. Yo creo que quizá esta cuestión no le he que dejarla para los próximos sesiones, porque ya he llevado a grabar... O sea, a menos que no lo hayan echado, pero... Pues lo podemos llenar y... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.